Aquí tenemos como, ¿cuántas colonias? Cuatro colonias que tienen que ir hasta la escuela Carachol. ¿Cuánto tiempo tardan en llegar a la escuela? Como más de media hora. Sí, porque ya ves, está bien largo. De aquí de la colonia Bosca de Choloma, ¿cuántos niños más o menos aproximados van a la escuela? Como 300 va. ¿Más? Más de 300 niños caminan. Sí. ¿Qué les han dicho las autoridades para poder construir esta escuela en esta área? Don Polito no quiere ayudar nada. Cuatro de lejitos de ocho. Y usted también como madre de, venga por acá, como madre también preocupada porque todos los días tiene que ir con sus hijos hacia la escuela. Sí, todos los días caminamos media hora para que los niños aprendan algo. Imagine que de aquí hay un montón de niños, imagine que en la colonia Bosca hay 200 niños. O sea, los beneficiados serían cuatro colonias. ¿Cuáles colonias son? Que es la virtud, esta bosca de Choloma, brisas del río y la otra que la verdad como es nueva no se sabe nada. Sí. ¿Qué piden las autoridades? Mire, yo le pido a la primera dama, a Polo y que nos ayuden. Bueno, ella estuvo aquí dando las casas y prometió una escuela. Entonces, como ya ganaron que nos ayuden, por favor. Estamos preocupados. ¿Cuánto es el área que tienen disponible para construir la escuela? Pues el área, como pueden ver, es todo allá, miren. Todo, aparca un poquito más el campo. Ya tenemos el área, solo es de que nos ayuden, porque económicamente no podemos. ¿Con el patronato que han hablado como vecinos, son parte del patronato usted? Sí, yo soy parte del comité de amigos, del club de amigos. Pues estamos viendo, peleando para que nos hagan a la escuela, pidiendo por favor. ¿Tiene escritura esta sola? Sí, tiene escritura, exacto. Tiene papeles legales, todo, solo es de ir a la municipalidad a firmar y ya está. ¿Qué gestiones van a seguir para tener esta escuela en Bosque de Choloma? Pues las que sean necesarias. ¿Hay que pedir? Hay que pedir, llorarles porque no se puede. ¿Van a hacer actividades ustedes también? Sí, si es posible, hasta yo me puedo venir a Sanjiarán, porque ya no aguantamos los pies. Gracias. 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 Gracias por ver el video.